¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más Y bueno, creo que ya con lo que estáis viendo en pantalla ya sabéis de qué va todo esto Vamos a hacer un unboxing de este paquete Que además es blanco, en un fondo blanco, así que ya lo siento, se ve poco No hay mucho que ver en pantalla ahora mismo Pero bueno, os cuento Este paquete viene de la marca Jennifer Jennifer es una marca de ropa, una tienda de ropa que está en Francia Ellos han sacado hace muy poco una nueva colección de la serie Destino, la saga Wings O también conocido como Fate de Wings Saga Que es la nueva serie de Wings en Netflix que se ha estrenado el 22 de enero 2021 Realmente es lo primero que sale de merchandising de esta nueva serie de Netflix, The Wings Así que bueno, no vamos a esperar más y vamos a abrir este paquete a ver qué hay dentro Vamos a ver Ay Dios Tengo que tener cuidado abriendo este paquete porque me da miedo que metiendo la tijera rompa algo, ¿sabéis? O corte algo, imaginaros ¡Uh! ¡Qué horror! Vale, a ver ¡Uh! Ya estoy viendo algo ¿Veis algo por ahí? ¿Rojo? ¡Ah! ¡Qué ilusión! A ver, voy a sacar las cosas A ver, espera ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué ilusión! No me lo puedo creer Vale, en la bolsa ya no hay nada más, así que la quitamos de aquí Y bueno, como os he mostrado antes, la colección se compone de varias prendas Pero bueno, aquí en concreto en este review vamos a tener dos de ellas Una roja, una negra Vamos a sacarla de las bolsas para descubrirlas A ver Vamos a sacar primero la roja Bueno, ya veis que viene en un plástico Con un poquito de papel de seda Y... ¡Ah! ¡Qué bonita! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! Me encanta, me encanta Esta la sudadera roja que venía con el logo de Alfea No está como estampado encima, sino que está bordado con hilo Así que me encanta porque, bueno, eso es como una mejor calidad, ¿no? Va a durar más este logo ahí Mirad, así es como se ve la etiqueta Fade de Wings Saga con el logo Una serie original de Netflix Y bueno, yo creo que ya todo el mundo entiende Esto es merchandising oficial, ¿vale? Se ha hecho en colaboración con la tienda de Jennifer Mirad, por la etiqueta por atrás pone que Bueno, pues sí, que está una marca registrada Fade de Wings Saga 2021 Rainbow, Netflix, bla, bla Y Don't Call Me Jennifer Que es, bueno, la tienda de ropa Y bueno, vamos a, bueno, abrirla Yo la verdad que nunca he hecho en mi vida un review de ropa Así que, si lo hago mal Perdonad, ¿vale? A ver, ¿qué más tiene esto? Vale, voy a enseñaros lo mejor Un poco más de lejos Para que lo veáis bien Mirad, algo que no os había enseñado es la etiqueta Que también pone Fade de Wings Saga Rainbow y todo esto Usado con permiso Por eso que es merchandising oficial ¡Ay, qué guay! Me encanta Y bueno, pues así es como se ve esta sudadera Como veis, tiene capucha Hay el logo en medio Las mangas Así es como acaban Como veis, tiene bolsillos aquí en la parte delantera Tiene abajo como cerradito Manga larga Capucha Cordones Y bueno, la verdad que el grosor de la sudadera Está bastante bien Por dentro es así Es como suavecito Claro, en cámara no se va a ver Pero es un tejido por dentro como agradable Suavecito Como os he dicho El logo es bordado Y bueno, está muy bien cosido Está genial Y bueno, deciros Yo, mirad Me cogí esta talla A ver, ¿está por aquí? Vale, sí, está aquí Yo me cogí la LXL Ahí veis el rango de tallas que había Realmente solo había tres rangos Y yo quería que me quedara grandecita Pero es que la sudadera es enorme No sé si en cámara se aprecia Pero realmente es enorme O sea que si habéis pensado en comprarosla Tenedlo bastante en cuenta Que al menos este modelo da mucho de talla Vamos a ir a por la sudadera negra A ver qué tal Ay, esta me gustaba mucho Realmente pues las dos son mis favoritas La verdad es que le tengo mucha esperanza a esta Bueno, ya veis que viene otra vez Tengo la bolsa de plástico Este papel tisú Y vamos a darle la vuelta ¡Aaah! ¡Qué bonita, diréis, Dafne! No es muy sencilla Eso es porque no habéis visto la parte de atrás ¿Vale? Ya veis que viene aquí con la misma etiqueta Y vamos a ver la parte de atrás Que es que es lo mejor de esta sudadera A ver Vamos a ver Viene aquí un cartón Y... A ver, espera que la quiero poner bien ¿Vale? ¡Tarán! ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Es súper chula Mirad así con el logo de Alfea La, las espadas Bloom, Stella y Chamusa, Terra ¡Oh, me encanta! Me encanta Además es que ocupa, vamos Casi toda la espalda de la sudadera Está genial Esto sí que, bueno, no es bordado Es como un estampado Como de camiseta y así ¡Ay, qué guay! Esta sudadera yo creo que se ve un poco más fina que la otra O igual son cosas mías, eh No lo sé Pero bueno, la verdad que se ve súper bien ¡Qué guay! Y por delante es así Ah, bueno, la otra no os he enseñado Pero por detrás no tenía nada ¿Vale? Por eso no os he enseñado la parte de atrás La etiqueta es igual que la otra Con el logo de Faith Muy bonito Así con el bosque Todo tenebroso Me gusta mucho Por la parte de atrás La tarjeta Ahí tenemos lo mismo que antes Los logos de Rainbow Netflix La etiqueta de Jennifer Y luego, bueno, una vez más Para que veáis Para que tengáis como referencia Lo que estáis viendo Qué talla es Esta en concreto es la XS Pero bueno, ya veis que había bastantes tallas Para elegir Así que, bueno Está genial Bueno, pues aquí tenéis la sudadera También tiene una capucha La etiqueta Solo en la parte de adelante Tiene el logo de Faith Que ya veis que es chiquitito La verdad es chiquitito Ahí en medio Pero bueno Unos cordones que son diferentes A los anteriores De la sudadera roja Y, pero bueno Todo lo demás Lo que son mangas El bolsillo de adelante También es igual que en la roja El acabado de abajo también La verdad es que en cuanto a Lo que es la forma de la sudadera Son las dos muy parecidas Solo que cambia el rojo Y algunos detallitos Como los estampados Y los cordones Ay, qué bonita es Me encantan A ver, me encantan las dos Eh, sinceramente Pero Esta con el logo así tan grande Y tal en rojo Queda súper bien Ya veis Veis así Es que es enorme El logo O sea, está en toda la mitad De la espalda Queda increíble Y con el nombre ahí De las chicas Wings Las principales Qué bueno La verdad Que está muy bonita Muy bonita Y bueno Pues así es como se ven Las dos sudaderas Aquí juntitas La negra La roja Me encantan las dos La verdad Pero bueno Vosotros decidme en comentarios Cuál de estas dos sudaderas Os ha gustado más O cuál es la prenda Que os hubiera gustado comprar Y bueno Si queréis algo de esta colección Sinceramente No esperéis mucho Porque Realmente se están agotando ya Muchas tallas Así que si quieres algo Pídelo ya Creo que la página de Jennifer Envía a varios países de Europa Y no sé si América O América Latina Envía también Pero bueno Así que bueno chicos Oye Espero que os haya gustado Este vídeo Es un poquillo diferente Y la primera vez Que hago un review De ropa aquí Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!